Recordando las palabras Que un día me dijo mi padre Me puse a llorar Hijo, yo ya estoy cansado Me pesan tanto los años Ya no puedo más Por andar en la loquera Le causé tantos problemas Perdóneme a paz Hoy, hoy invito las cervezas Dale un Julio 70 para celebrar Una toca roja es la que me acompaña Mis Antonitos siempre me respaldan Un saludo pa' los que no me conocen De todos mis camaradas Un cigarro pa' que el viejo se relaje Las cervezas, eso sí que nunca falten Que le canten las canciones que le gustan Pues de parranda está el jefe Ahora todo es diferente Lo presumo de billetes no más lo que es De botas y de sombrero Siempre al estilo ranchero Para andar al cierre Ya me voy, ya me despido Saludos, sé que el carrillo Como anda el viejo Aquí le dejo el corrido Inspiración de su hijo Para un gran señor Una toca roja es la que me acompaña Mis Antonitos siempre me respaldan Un saludo pa' los que no me conocen De todos mis camaradas Un cigarro pa' que el viejo se relaje Las cervezas, eso sí que nunca falten Que le canten las canciones que le gustan Pues de parranda está el jefe